Hola que tal mi gente, buenas buenas, aquí su compa zurdo, bienvenidos a esta nueva clase En esta ocasión vamos a aprender la canción del ansioso de grupo Marrano, una de las más conocidas actualmente Vamos a estar utilizando un acordeón de fa, tono de si bemol Es el tono original, ok, bueno pues vamos a darle que es mole de olla Perfecto, acordeón de fa, tono de si bemol Vámonos con la parte del puente que es la que tiene más contenido en la canción, así que inicia Ok, empezamos Para adentro Para afuera Otra vez A ver Para adentro Continuamos aquí en esta parte entre el saxofón Pero si ustedes no tienen saxofón, háganlo en sextas A ver Ok, esa es la parte del medio, de ahí viene otra parte donde va el acordeón solo cuando dice Yo soy el ansioso que va así A ver Continuamos Sextas Sextas Para adentro Todo va a ser para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Ok, ese sería todos los arreglos de la parte del medio Vámonos al principio, vámonos al principio cuando dice Mam, 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 marrano Hacen un acorde de si bemol nada más Y esa es toda su introducción Y de A dice Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa Van a hacer un adorno que va acompañado con saxofón Ese adorno se va a estar repitiendo constantemente Así que, pues Apréndanselo muy bien De ahí en fuera Viene otro que va más o menos así Ok, otro adorno sencillo que va a llevar para adentro Y un barrido Ok Y bueno, eso sería prácticamente toda la canción Se van a estar repitiendo constantemente estos adornos Y ya con su respectivo puente Ok, ya los vimos Y para finalizar Para adentro Acorde de si bemol Y eso fue todo por el día de hoy Regálame tu like Comparte este video Suscríbete a este canal Seguiremos subiendo más música para ti Así que pues Échenle ganas Saludos de su compa zurdo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!